Dime qué va a pasar con el tema de hockey. Es más, ¿te atreverías a decirme quién va a ganar el Mundial de Hockey? ¿Hay opciones? ¿Hay opciones? ¿Chile va a estar dentro de los finalistas? No. ¿Y cómo se la vaticinó Camila Marcela, la brujita de nuestro matinal, y Quique al día? Y aunque nadie lo esperaba, las marcianitas lamentablemente dijeron adiós al título planetario tras caer por tres goles a dos frente a la selección de Francia este jueves en la pista ubicada en Playa Brava. En un apretado partido, las dirigidas por Rodrigo Quintanilla, a pesar de volcar toda la experiencia en cancha, fueron abatidas en tiempo extra, nada más ni nada menos que por un autogol de Francisca Donoso, quien arrebató de las manos a Chile el sueño de revalidar el título obtenido el año 2006. Lamentable panorama, ya que si rebobinamos nuestro país, era uno de los equipos que se había posicionado con las mejores estadísticas en cuartos de final. ¿Qué les pasó? Los psiquiqueños opinan. Lamentable nada más, falta de concentración, en los momentos finales la ansiedad les jugó en contra. La gente estaba súper entusiasmada, pero lamentable, siempre los chilenos, no sé, muy nerviosos, imagínate perder por un autogol, lamentable la verdad. Pucha, fome, la gran intención era que obviésemos ganado, y lamentable nada más. De repente, como exceso de confianza, mucho exceso de confianza, pero... ¿Se dieron por ganadoras quizás antes de tiempo? Puede ser, puede ser, pero jugaron muy bien, bien partido y espectacular, espectacular. Demostraron la calidad de jugadoras que son, porque son muy buenos, son un partido muy bueno. Totalmente, totalmente mostraron las garras de ser chilena. Aunque nos duela, las cartas ya están echadas y nuestro país descartado de optar a un primer lugar. Pablo Oliva, vicepresidente de la Federación Hockey Chile, cree que este resultado no es sinónimo de fracaso y que el perder en este deporte es una cosa de segundos, tal como lo ocurrido al plantel nacional. Las marcianitas están bien preparadas y en este caso los últimos cuatro segundos que nos complicó un poco y bueno, en este deporte ha sido. Este es lo que tiene la emoción del hockey, que en cuatro segundos tiene que estar todo el partido concentrado. Y aquí en este caso nos sucedió que cuatro segundos nos bastó para perder la opción de seguir avanzando en este mundial. Pero no por eso las chicas van a ser menos malas, sino que son cosas del deporte que se pierde, como les decía recién, por los cuatro segundos que nos complicó y bueno, y ahora nos estamos disputando otros lugares que no estaban contemplados en el proceso. Lugares que no tenían contemplados y que este viernes disputarán frente a Alemania para poder conformarse solamente con el quinto lugar del campeonato. Gracias.